Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Betsy Constantino y bienvenidos a otra edición de Hallyu On Demand. Y ahora, ese fue un ladrido, ¿no? Sí, es que me dio un rasgo, un rasgo... ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Comenzamos! La garganta, la garganta. El día de hoy vamos a hablar de un webdrama que está basado en un webtoon del canal de Neighbor. Para los que no saben qué es Neighbor, es un buscador, una plataforma estilo Google, pero coreana, ¿no? Y Neighbor tiene canales de noticias, videos, en algunas secciones de webtoons y es el buscador más importante de Corea. La agencia, la agencia es un drama basado en la vida de Byung-Chul, que es un chico coreano que busca una oportunidad en una agencia de publicidad. Y entonces, ¿de qué se trata la historia? De todo lo que le pasa, de todas las malas decisiones que toma al entrar a la agencia de publicidad. La verdad es que su suerte es bastante triste. Y bueno, al final es básicamente todo lo que tiene esta historia para dar. Y honestamente, este video va a ser el más corto de la historia en Hallyu On Demand. ¡Sí! Lo único que me gustó de esta serie, y eso me sentí identificada porque son publicistas, trabajan en una agencia de comunicación, y yo sé lo que es lidiar con los clientes desastrosos y mala onda. No es cierto, mis clientes. Sé que uno de mis clientes ve mis videos. Por favor, tú no. Tú eres el favorito. Te amamos cliente. Y hay una pequeña crítica, lo único rescatable. Es una pequeña crítica al ritmo de trabajo de los coreanos, en donde pues nunca descansan, nunca tienen tiempo para su familia, y lo único en lo que pueden gastar su dinero es en bienes materiales. Es muy triste, pero es la realidad. ¿Y qué no nos gustó? ¿Todos no? Sí, todo. Hoy voy a ser cruel. Cruel. Muy cruel. ¿Cuánto? Y le vamos a dar... Y bueno, hasta aquí llegó el capítulo más corto de la historia de Hallyu on the Man. No sé cuánto va a durar, quizás un minuto, nada, no sé. Como dos. ¿Como dos? No menos, como tres. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué menso! Pero, honestamente, les tenía que dar mi opinión. No es un contenido brillante, ni siquiera creo que sea una producción de calidad. Yo soy Betsy Constantino, los espero en la siguiente edición de Hallyu on the Man. Recuerden darle like, comentar. Si ven la agencia, por favor, pónganme un comentario y díganme si les gustó o no. Los espero en el siguiente capítulo. Chao.